Anteriormente se están habilitando distintas rutas para poder agilizar el paso vehicular para las personas que desde ya están transitando en ese sector. Así que José, te escuchamos en dónde te encuentras y también cómo se encuentra el panorama tomando en cuenta el tránsito y las fuertes lluvias. ¿Cómo estás? Ligia Toledo, Axel Cardona, un gusto saludarles a esta hora de la tarde, 4 con 21 minutos. Le estamos informando, amigo televidente, desde la unidad móvil de TN23, hoy ubicada en el punto que ha sido el centro de atención para los guatemaltecos, la ruta al Pacífico. Para empezar, Ligia, de por sí, entrar y salir de Villanueva es un caos completo. Aquí normalmente con lluvia o sin lluvia hay tráfico para entrar y para salir, pero hoy en horas de la madrugada se da este incidente. Lo tenemos en pantalla, hoy en la mañana mi compañero Alfredo Mendoza estuvo dando cobertura a este incidente, este agujero que se ha formado en el carril central de la ruta que va precisamente al Pacífico con dirección al municipio de Amatitlán. En ese sentido, Ligia, pues podemos observar las primeras acciones que ya se habían anunciado desde horas de la mañana. Mi compañero Alfredo le había dado a conocer a usted lo que las autoridades habían dicho en cuanto a las medidas a tomar. Y sobre todo porque había, Ligia, que tomar las medidas de manera urgente porque esta es una importante vía y el tráfico no perdona. Hay vías alternas, pero no es para cualquier tipo de vehículo. Aquí las calles son hachas, esta avenida, este bulevar, usted observa, es ancho, permite el paso del tráfico pesado, pero las rutas alternas no tanto. En ese sentido, pues debo informarte, Ligia, que la Municipalidad de Villanueva y tal y como lo había anunciado en coordinación con otras instituciones, han implementado un plan de emergencia, el cual consiste en la habilitación de un paso alterno hacia el sur. Y lo estamos viendo en este momento. Le pido a mi compañero José Costa Jai que nos pueda mostrar en cámara precisamente ese paso alterno que ellos han habilitado. Consiste, Ligia, en la destrucción parcial de una parte del arriate central. No había otra forma de poder habilitar el paso en ese sector. Tuvieron que, pues, cortar una parte de este arriate central. Son aproximadamente 10 metros lo que tuvieron que destruir para que entonces el tráfico pesado y no pesado que viene desde la Vía Lobos pueda ingresar por el paso a desnivel ingeniero Enrique Tejada Wilde a Villanueva. Y en el retorno a la ciudad capital, pues, lo habilitan, como ustedes observan en estas tomas, y, pues, ya pueden continuar el paso hacia el sur. Así es como ha determinado conveniente las autoridades para poder, pues, de alguna manera habilitar el paso por este sector. Porque era de alguna manera imposible. En cuanto al tráfico que viene del sector de Amatitlán, ahora le voy a pedir a mi compañero que nos pueda enfocar. Allá lo tenemos. Es todo este sector que viene de Amatitlán. Pues, ingresan en ese mismo retorno, ingresan a Villanueva y a la altura de Plaza Villanueva, pues, tienen que retornar para poder salir. Le voy a pedir a mi compañero que vuelva a voltear su cámara para mostrarle, amigo televidente, pues, por dónde están saliendo. Prácticamente el carril que sale del centro de Villanueva es el que están utilizando para que todo el tráfico que viene de Amatitlán pueda salir por ese mismo lugar. Ahí lo tenemos, en la parte de abajo del puente. Ahí está saliendo todo el tráfico que viene del sector del sur de Amatitlán, de Palín, Escuintla y del sector de Bárcenas, Villanueva. Aquí totalmente, pues, cerrado el paso. Estamos en La Cuchilla, para quienes conocen el sector. La referencia es La Cuchilla, como le llaman a este punto tan importante del municipio de Villanueva. Hay un puesto de comando instalado. Podemos observar que ya hay personal incluso del ejército de Guatemala que está precisamente trabajando también en este lugar en coordinación con las otras autoridades para poder, pues, de alguna manera iniciar desde ya los trabajos. Hay un detalle bastante importante, Ligia, y es que el paso por este lugar hacia la ciudad capital, pues, aunque no se había formado un agujero como tal en el carril norte, en el carril de ascenso, sí hay unas grietas y eso es lo que llama la atención de las autoridades, porque esas grietas, pues, prácticamente dan la pauta a pensar de que posiblemente en ese lugar pueda formarse también un hundimiento. Esto, por supuesto, ya está bajo el análisis de los ingenieros y de los expertos en el tema de construcción de carreteras. Eso, pues, tendrá que ser solventado en los próximos días. Pero ante la posibilidad de que pueda surgir de este lado también un incidente similar, pues, mejor se toma la decisión. Vean ustedes, las grietas son bastante grandes y pasan hasta el otro lado de la carretera. De hecho, pues, de este lado, al pie de mi compañero, cuando se pueda acompañar, hay una grieta más grande. Incluso hasta se mira que podría formarse un agujero más grande de este lugar. Así que, pues, para no arriesgarse, las autoridades completamente han cerrado el paso y mejor han decidido utilizar estos retornos que yo le muestro en pantalla en estos momentos, tanto para pasar para el sur como para pasar al norte. Así que, por los próximos días, este tendrá que ser el paso. Hay un tránsito, pues, bastante complicado. En horas de la mañana, como le digo, amigo televidente, y si usted vive en Villanueva, no me deja mentir, salir de aquí es un reto total. Y ahora, pues, si usted va a salir desde el municipio de Villanueva, el municipio de Diamantitlán, va a tener que hacerlo por lo menos con una o dos horas de anticipación porque se va a venir a topar a ese retorno que está, pues, habilitado de manera provisional para poder solventar el paso por este sector. Así que, ese es el panorama que tenemos a esta hora de la tarde desde ese sector del municipio de Villanueva. Así que, yo regreso con ustedes al estudio de Central, y si tienen alguna pregunta referente al paso que estamos observando en estos momentos. Claro, José Martínez, hay varios televidentes que nos han escrito que, aparentemente, con las imágenes, pues, no se observa el caos que hay, precisamente, porque es atrás de este socavamiento. ¿Podrías tú dimensionar a las personas desde dónde empieza la larga fila de vehículos? Porque tú ibas de acá de la zona 11 hacia allá, puedes observar realmente cómo está la situación. Y lo que podría provocar esto, ya que es un reversible el que está habilitado con dirección contraria para utilizar el puente hacia San José Villanueva. Es decir, la ruta también que viene del sur hacia el centro podría verse afectada. De por sí, la ruta Axel que viene del sur hacia el centro es lo que estamos observando en estos momentos. Esa es la cola. Ahora podemos informar en este momento que la cola llega, estamos en la cuchilla, y la cola llega aproximadamente a la entrada de la colonia Santa Mónica, y por momentos a la entrada de Santa Clara. Santa Clara es el sector del túnel, como se le conoce aquí en Villanueva también, y el sector que desvía hacia Bárcenas Villanueva. No es mucho si lo podemos comparar con otros días o por el tráfico que se hace en horas de la mañana. Ahora, en cuanto al sur, pues es una complicación bastante fuerte, porque se está utilizando, Axel, precisamente, como les decía, el puente de acceso a Villanueva prácticamente no es reversible, porque este puente sí entra normalmente a Villanueva. O sea, sí se está utilizando como normalmente es su uso de ingresar a Villanueva. La diferencia es que ahora todo el tráfico que pasaba para el sur y todo el tráfico que entra a Villanueva se está haciendo por un mismo paso, que es ese paso a desnivel que tenemos en pantalla. Es decir, está teniendo un doble funcionamiento hoy en día, porque todo el tránsito que va para el sur, para Matitlán, para Escuintla, está pasando por este puente que es exclusivamente de ingreso a Villanueva. Se está utilizando el reversible para poder dar el paso hacia el sur. Ahora, en cuanto a la cola, vamos a movernos un poco más para acá, por este sector, pues quizá un poco más para acá. Mi compañero puede hacer un acercamiento a esa cola que, pues, logramos observar. Ahí lo tenemos en pantalla, Axel. Es parte de lo que se logra observar. A esta hora, pues, como repito, es bastante complicado porque, pues, todo el tránsito ya viene de regreso. Muchas personas vienen de regreso a sus hogares y son varios los municipios que conectan esa importante vía de la ruta a Villalobos. Nosotros, incluso, Axel, para poder llegar hasta este punto y poder enlazar ahorita en esta misión de las 4 de la tarde, tuvimos que tomar una vía alterna. Nosotros salimos de la zona 11 de la ciudad capital, nos fuimos por San Cristóbal y llegamos hasta el cruce de Santa Lucía, Mil Pasaltas, con Bárcenas, es decir, Ruta Antigua Guatemala. Por ese lugar de Bárcenas pudimos llegar hasta este punto, es decir, el paso sí está bastante complicado. Tiene usted que tomar, pues, en consideración, amigo televidente, que si va a pasar por este sector, tiene que hacerlo, pues, con muy buen tiempo de anticipación porque, pues, esto va a durar varios días en este lugar. Axel, en cuanto a la pregunta, pues, ahí lo tenemos en pantalla. El tráfico llega incluso hasta la Aguilar Batres y más allá. Es bastante complicado. Muchas gracias, José Martínez, por ampliarnos esta información y este completo reporte. Mucha paciencia, entonces, en el retorno y este es el panorama que se tiene en la ruta al Pacífico, en donde está afectado tanto para las personas que van de norte a sur como de sur a norte. Pero lo importante también es que esta situación se va a mantener en los próximos días, prácticamente, Axel, a toda hora. Así que mucha paciencia quienes circulan por este sector del Pacífico. Si en algún momento están sus posibilidades, por ejemplo, compartir el vehículo para que sean menos automóviles que estén circulando por este sector, sería una muy buena opción. Pero las autoridades ya se encuentran realizando el estudio del lugar para verificar si hay otras zonas en riesgo que están muy cerca y coordinar el tema de la reparación del asfalto, entre otros aspectos. Definitivamente paciencia, Ligia. Mucha paciencia, porque ya no solo era complicado por el tráfico en las horas pico, sino que ahora con esto estamos limitando cuatro carriles prácticamente para el funcionamiento del tráfico vehicular en este sector. Y vea usted esta imagen. ¿Cuánto transporte pesa? Tratando de pasar antes de las 5.30 de la tarde, porque después queda restringida su paso. Y pues esto es lo que provoca realmente. Tome la base, tome esta alternativa. Desde la TANAS y de otros puntos de Vía Canales, puede tomar la base y salir hasta Naciones Unidas. Se evitarán horas de tráfico. Vamos a la pausa.